Gracias. La Semblanza del Maestro Rígido. A la edad de 20 años, el Maestro Rígido Redondo recibió su primer Premio Nacional de Poesía y ese galardón lo condujo hacia su destino de poeta. Ha publicado muchos libros y ha recibido una cantidad de premios nacionales e internacionales. Con motivo de sus setentas primaveras, Editorial Corrúa le publicó una antología titulada Pasando el Tiempo. Ha publicado cuento, ensayo, narrativa, teatro y periodismo cultural. Funda y dirige desde hace 40 años la Casa Maya de la Poesía en Campeche, asociación dedicada a servir a los poetas de la poesía. En Campeche, una biblioteca, una calle y un centro cultural llevan su nombre. Nació en 1939 y habita en la ciudad de Campeche. Ha declarado que la poesía es la estrella que alumbra su existencia. Es licenciado en Derecho y Literatura Española, maestro en Educación Superior y en Letras Hispanias, doctor en Educación Superior y doctorante en Educación Humanista. Sobrevive, dice, de su trabajo como catedrático y sus ahorros sirven para editar libros de poesía como ésta. Tiene set de sueños y altos proyectos de amistad. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!